Hola, buenas tardes. La simpática y divertida Nairobi. Esta gran actriz es famosa por protagonizar La casa de papel y Vis a Vis. Por cierto, muy buenas series para escuchar español coloquial de España. Y gracias a estas dos series conocemos a Alba González Villa. O, espera un momento, ¿no se llama Alba Flores? ¡Exacto! Este es el nombre artístico que ha elegido, pero ¿por qué? Pues porque pertenece al clan de Los Flores. La matriarca era Lola Flores, cantante de copla y flamenco muy 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 famosa en todo el mundo desde los años 50. Estaba casada con Antonio González, el pescaílla, también cantante. Sus hijos, todos cantantes famosos. Y dos de sus nietas, también actrices famosas. Elena Furiase y Alba Flores. Por eso, la familia Flores es una de las más famosas de España y es de origen gitano. Por cierto, ¿la palabra gitano es políticamente correcta? Pues sí, todo dependerá del tono con el que se diga, como ocurre con absolutamente todas las palabras. Gato, gato. Etimológicamente, no tiene ningún sentido despectivo, es decir, negativo. Proviene de egiptano. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que venían de Egipto. ¡Uy, cómo mola la etimología! En realidad, el pueblo gitano viene del subcontinente indio. Pero, ¿realmente es importante conocer palabras de la lengua gitana? ¿También llamada Kalo? Pues sí. ¿Qué haces? Nada, es que ha salido el 5G y me estoy protegiendo. Hay más papel de plata en la cocina, si quieres. ¡Ay, Dios mío! Estás chalada. El adjetivo chalado-chalada significa loco y viene de la lengua gitana. Además, se usa muchísimo en el lenguaje coloquial. Quédate un minuto más para descubrir otras palabras gitanas que tienes que conocer. Los gitanos llegaron a la península ibérica en el siglo XV, un poquito antes de que los reyes católicos llegaran al trono. Hasta ese momento todo iba más o menos bien. Los problemas comenzaron con los reyes católicos. Parece ser que Isabel y Fernando querían la homogeneidad cultural en lo que ahora es España. Así que dijeron que sólo se podía tener la religión católica, sólo se podía hablar castellano y sólo se podía vestir como ellos dijeran. Además, no se podían casar entre ellos. Uy, ¿y eso por qué? Pues para que la raza desapareciera poco a poco. Así empezó este odio a los gitanos que todavía continúa hoy en día. Vale, Elena, pero ¿qué tiene que ver todo esto con aprender español? Los gitanos han transmitido muchas cosas buenas a la cultura española. Una de estas cosas, la que más nos interesa en este vídeo, es el vocabulario. Hay muchísimas palabras del lenguaje coloquial que provienen del caló, o sea, de la lengua gitana. Yo voy a hablaros de las que usamos en España, aunque también hay muchas que se usan en Latinoamérica. ¡Qué chachi! ¡Sí! ¡Vamos a jugar al balconcesto! ¡Qué chachi! ¡Baloncesto! Se dice baloncesto, no balconcesto. ¡Uy! ¡Eso, eso! Chachi es una típica palabra que dicen los niños que significa genial, estupendo. ¡Venga! ¡Uf! ¡Qué viruji! ¡Venga, vamos a jugar! Viruji es un sinónimo de frío, muy coloquial. Vale, básicamente tienes que meter el balón en ese aro. ¡Uf! ¡Es chungo, eh! Chungo también es una palabra muy coloquial que significa difícil. Un deporte puede ser chungo, una situación puede ser chunga, un examen puede ser chungo, un idioma puede ser chungo. No el español. ¡No, mujer! Primero tenemos que calentar, que si no puedes lesionarte. ¿Calentar? ¡Me estás llamando abuela, pero si estoy hecha una chavala! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Chaval, chavala, significa una persona joven, un niño. También se usa como vocativo, es decir, para hablar directamente con una persona. ¿Qué pasa, tía? ¿Es lo mismo qué? ¿Qué pasa, chavala? Creo que no puedo jugar más. Bueno, no te preocupes, podemos hacer otra cosa. ¿Y si vemos la película de Rek? ¿Rek? ¿Esa no es de zombies? ¡Sí, esa! ¡Uy, no, no, no! A mí esas películas me dan canguelo. Cangelo significa miedo. Es un sinónimo de otra palabra caló, congoja. Esta palabra es muy interesante porque de ella viene el adjetivo acongojado. Estoy acongojada significa tengo miedo. Pero la gente ha relacionado esta palabra con otra palabra muy española, que es cojón, y ahora se dice mucho acojonado. He visto la película de Rek y me he acojonado. Es igual que he visto la película de Rek y me he acongojado. ¡Profesora, hoy estás muy guapa! ¡Y ese jersey te queda genial! ¡No me cameles y haz el examen, anda! Camelar significa engañar a alguien para conseguir algo. En este ejemplo, el alumno está diciendo cosas bonitas a la profesora para que ella le ponga una buena nota. Tía, ¡qué mal! No me sabía ninguna pregunta. Voy a catear seguro. Venga, tía, no digas eso. Seguro que apruebas. Gracias. Anda, un 10. Pues no he cateado. Siempre igual. Catear significa suspender un examen, no aprobar un examen. Esta es súper importante. Chicas, tengo una súper noticia. El 25 de abril tengo una ponencia sobre el uso del subjuntivo en comparación con el conyuntivo alemán en las frases subordinadas. ¿Subjunqué? ¡Piensa una excusa! ¡Rápido! Yo es que el 26 tengo una reunión súper importante en el trabajo y voy a tener que estar currando todo el día. No, no. ¡Pero es el 25! ¡Tranquila! ¡Ah! Bueno, pero el 25 hemos quedado todos los de mi equipo del curro porque tenemos que preparar la reunión. Me sabe fatal. ¿Sabéis qué? ¡Os la puedo explicar ahora! Currar significa trabajar. El curro es el trabajo. Se usa muchísimo. Y, por eso, el subjuntivo y el conyuntivo tienen, en realidad, el mismo origen. ¡Ay! Madre mía. Siento que he perdido dos años de mi vida. ¡Ay, Dorotea! A mí me ha molado muchísimo. Si hubieras prestado más atención, a ti también te habría gustado mucho. Molar es como gustar. Es súper coloquial. Yo puedo decir que el español me mola mazo. El español me gusta mucho. Es muy coloquial. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Enhorabuena por el churumbel! ¡Churumbel! ¿Qué churumbel? Un churumbel es un hijo. Vale, y ahora una muy importante de regalo, pero solo para los que habéis llegado hasta aquí. ¡Ah, perdón, perdón! Es que... ¿Esto? No, mujer, no. Es que he comido mucho y me estoy giñando. ¡Es caca! Mmm... ¿Vale? Bueno, en España somos muy escatológicos. Incluso tenemos esta palabra para decir que nos encanta hablar de caca. Es un sinónimo de hacer caca. Es muy coloquial, ¿vale? Yo no lo diría en una reunión de trabajo. Aunque, bueno, claro, tampoco diría tengo que hacer caca en una reunión de trabajo. Bueno, chaval o chavala, si te ha molado este vídeo dale a like, escríbeme un comentario con quechachi y si lo compartes me haces un gran favor.